Música Todo comenzó con una carreta de madera. Tan simple como esto, esta carreta fundó Bemis Manufacturing. Hoy, un siglo después, Bemis se ha convertido en una compañía prominente en productos de plomería y mucho más. Nuestra presencia es global, nuestras innovaciones, innegables. ¿Y nuestro éxito? Bueno, es evidente en una variedad de industrias alrededor del mundo. Sin embargo, una cosa permanece siendo la piedra angular de Bemis Manufacturing, la humilde carreta de madera y la innovación de la que ésta surgió. Música Al inicio del siglo XX, el condado de Sheboygan era un centro industrial en crecimiento, rodeado por región agrícola y dividido por canales de agua. Los empresarios se sintieron atraídos por la zona debido a la abundancia de madera y a un puerto natural en el lago Michigan. Entre estos están los fundadores de Bemis, Francis Tower Bemis y su hermano Hebert, pioneros en Sheboygan de la industria de muebles del siglo XIX. Albert Bemis apenas tenía 13 años cuando su padre Francis murió en 1890. Pero el amor al trabajo con la madera y una voluntad de triunfar ya se habían arraigado en él. No pasó mucho tiempo antes de que Albert Bemis perfeccionara sus habilidades en una variedad de proyectos empresariales. Entre ellos, la adquisición de una compañía de carretas de madera con un innovador y patentado mecanismo de manejo direccional. Mientras que la sombra de la gran depresión cayó sobre el condado, los negocios hicieron frente a una difícil decisión, adaptarse a las necesidades de los consumidores o fracasar. Albert Bemis eligió adaptarse. En 1932, Albert Bemis le dio la oportunidad a una nueva línea de productos, los asientos sanitarios. Cuando una compañía de fabricación local de asientos se declaró en bancarrota, Albert vio la oportunidad de diversificar la línea de productos Bemis. Las carretas de madera y los muebles habían caído durante la gran depresión, ya que los consumidores de esa época solo podían permitirse estrictamente lo necesario. Entre estos, los asientos sanitarios, algo que es utilizado diariamente por casi todos. Este nuevo éxito en la manufactura de asientos sanitarios quedó bajo amenaza en 1939. La guerra había comenzado en Europa y decenas de estadounidenses sin trabajo retomaron sus empleos para construir un arsenal de las fuerzas aliadas. Ese arsenal demandó bronce para manufacturar casquillos y otros productos de defensa. En ese entonces, las bisagras de bronce eran utilizadas para unir la tapa del asiento en Bemis y en docenas de otros fabricantes de asientos sanitarios. ¿La solución? Bisagras que no fueran hechas de bronce, sino de un nuevo material a base de petróleo. Este era versátil, abundante y barato, y conocido como plástico. Bemis introdujo la primera bisagra plástica de un asiento sanitario en la industria de productos de plomería. Esta innovación ayudó a la compañía a sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial, a ganar mercado y a solidificar nuestra presencia en la manufactura de asientos sanitarios. La innovación es nuestro principal soporte. Un concepto que impulsa nuestro negocio, nuestro éxito y sobre todo, su satisfacción. Tome nuestros asientos de madera termomoldeada. Están hechos de un material compuesto que es mucho más fuerte que la madera. Nuestro acabado multicapas de esmalte tiene una apariencia impecable y con pintura a base de agua, por lo que es amigable con el medio ambiente. Luego está nuestra estrategia de marcas y diversidad de línea de productos. Estos ofrecen opciones para autoservicios y mayoristas. Forma y función han alcanzado nuevos niveles con nuestro asombroso asiento de cierre lento, que baja lenta y silenciosamente. Usted solo tiene que tocarlo con la punta del dedo. Nuestras opciones innovadoras de bisagras proporcionan una nueva facilidad de uso y estética a su baño. El humilde asiento sanitario. Considerado por muchos un artículo básico, para Bemis, el asiento sanitario es nuestro negocio clave que ha impulsado nuestro crecimiento y éxito a lo largo de más de un siglo de negocio. Sobre todo, los asientos sanitarios nos han permitido sobresalir entre una multitud de industrias diversas. La nuestra es una historia poco común. Una historia de perseverancia, crecimiento y éxito de una empresa americana durante más de 100 años de propiedad familiar. Desde la Gran Guerra a la Gran Depresión, a través del rock and roll y el lanzamiento del cohete a la luna, desde Sheboygan Falls, Wisconsin, al mundo, Bemis ha sobrevivido a través de mucha historia y hemos prosperado en el proceso. Lo invitamos a mantenerse sentado por Bemis y a disfrutar los beneficios de los productos manufacturados por una compañía familiar que se enorgullece de estar bien sentada en nuestro segundo siglo de negocio. ¡Gracias!